Música Las personas son muy sencillas, pero... ...música 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 Muy buenas a todos chicos chicos, que tal? ¿Cómo estoy? Espero que se vea muy bien Que... Puto hype le tenía este anime 22...7 22 barra 7 Increíble Me he visto 3 capítulos del tirón Bueno, a ver, he tenido que parar porque he tenido que hacer cosas Pero menos he visto del tirón, me he visto esta mañana El primer capítulo, después otros dos de golpe Está increíble, está putamente Increíble Mio es la best waifu A ver, espete, hay un problema Mio es best waifu Pero best waifu, por amor de Dios A ver, las otras me cae el mio, pero Mio es best waifu Las tijeras Creo que... Que... Que Sakura Le quiere dar unas tijeras muy inmensas Creo, creo, vamos Estoy al 100% seguro Aunque... La otra sondera tampoco se queda atrás, creo yo, eh Has flipado, eh No me pensé... Ah, vamos Palabras Tijeras Muy sabrosonas Presentemos a nuestro... Tu sangramiento no salgo Presentemos a nuestras... Idols Si es que viene a la adlocción No, no viene a la adlocción Gracias por... Gracias, gracias Gracias Dime que viene abajo No viene abajo Gracias En fin A ver Vamos a presentar a nuestras esposas 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 Ya son esposas Y si No vayan a la adlocción No vayan a la adlocción No vayan a la adlocción Vale Eeeh Teteete Mio de los idols, ¿verdad? Teneee Son 11, ¿recuerda? Son 11 idols Lo que pasa es que en el anime ahora mismo solo tenemos 8 No trago No toro Un momento No vienen los nombres Seréis pequeños hijos de No De la vida real De la vida real Así que aquí tenemos a personajes Nagomi Está aquí Pero soy un pato ciego En fin Mi Miu Takigawa Lugar de nacimiento Prefectura de Saitama Cumpleaños 14 de marzo En un mes Que conste Edad 16 años Mierda Tipo de sangre Tipo AB Inscripción Ninguna en particular No es buena para hablar Con la gente Porque es tímida Debido a su naturaleza torpe Incluso un cliente de trabajo A tiempo parcial No puede sonreír bien Realmente Se preocupa por su madre Y su hermana La besta waifu Es la besta waifu Es la besta waifu Es la besta waifu La sello Nos viene información La sello No fastidies Es el grupo de idols Original ¿Vale? Que conste Es el grupo de idols Original Ahora vamos a pasar al otro No No Osas A ver No, no Esto presentamos a la idol A la original Que no creo que haga falta A ver Como alynoso La sello A la içe No Es el grupo de idols Es el parcel Desde la vie Besant . Kongo largest Somos Ahora, vamos a parar, ya, ya. Wow, me encanta la voz de la serie, te lo juro, me encanta. Me encanta. 7. Sakura Fujima, la de las tijeras. 8. Lugar de nacimiento americano, que no era inglesa, bueno, a ver, sí inglesa, pero no sé si era Reino Unido o América, creo que dijo América, Estados Unidos, vale, sí. 9. Cumpleaños 3 de marzo, uy, 2 de marzo, ya son 2 del mes de marzo, ya he 16 años. 10. Tipo sangre, tipo cero, inscripción, con pan y vino, se anda, se anda, se anda el camino. No escucho esa frase en mi portal de vida. 10. De niña fue quedada en Los Ángeles, es buena en inglés y no es buena en el kanji, o sea, en los japoneses. 10. El hijo de la abuela fue criado por su abuela en lugar de sus ocupados padres. Me encanta machacar pepinos de ciruela. No tiene sentido, pero imagino que sea ciruela. 26 de abuela, pero no va a ser la fecha de cuándo es su cumpleaños, maldita sea. Bueno, esta es la información también, o sea, yo no la voy a poner. Os dejo la libertad de que la veáis, cada uno en su personalidad. Hostia, cuántas voces tiene. Os lo dejo para que veáis vosotros mismos. No voy a poner nada más, sino para que lo divertéis aquí. The Fate and Great Harder también. No, vamos a poner nada más. No voy a poner nada más, no todas. porque si no nos estaremos y me dan aquí dos horas grabando esto que por mi me daba igual si son dos horas te las grabo pero es que tengo que comer, ¿sabéis? tengo que alimentar, tengo que comer a ver, la siguiente es Miyako Kono es que me encanta que intenta ser como madura pero es una niña, en verdad y le pega con, ¿dónde está la otra niña? ¿dónde está la otra niña? con esta como ha dicho, eh, Miyako Kono buen nacimiento prefectura de Osaka cumpleaños 20 de diciembre, edad y 7 años de edad y mira que es mayor que el resto y nada, ¿eh? tipo sangre, tipo A mi inscripción Fukurai está en la puerta de la risa una brillante y alegre chica charlando en Naniwa vale, no sé qué es en silencio es la mayor de los 7 hermanos y joder y la cuida muy bien creador de humor me gusta programas de comedia y hago desenfoque y su cómic yo mismo la comida favorita es Okonomiyaki no me suena esa comida ah, solo minase me olvide de hacer esto modo normal Seiyu modo normal ahora Seiyu, ahora sí me encanta este anime te juro está encantando un mazo me va a ver fan de este grupo de idols lo más seguro no tiene voz Osas 21 de junio no os ponen los nombres o sea los la edad macho Osomi Osomi ojalá tuviera esto molaría la verdad ya te digo yo que molaba vale Reika Satou esta es una sundere Reika es una sundere a full que es muy mola también Reika muy mona todas son monas todas son esposas recordad esto siempre una anime de idols que me encante todas son esposas lugar de nacimiento prefectura Daichi cumpleaños 20 de mayo edad 17 años tipo de sangre ah inscripción si las palabras cambian el corazón cambia por William James psicólogo suerte honor que odia seriamente inclinadamente su carácter está influenciado por la presencia de un padre poco confiable aunque es una persona sólida hay lugares que faltan ocasionalmente y a veces son tratados como ponkotsu a ver algo de la Seiyu una voz sensual a ver parece ser que sí tenemos algo de voz hola 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 Es que no tiene sentido esa frase Que te llega Más bien se da A menudo es demasiado estúpida para sentirse Hay algunos lugares Que parecen niños Pero siempre son honestos y trabajadores Me gusta la comida frita y los dulces Como una niña Que ya sé que no tiene nada que una niña le guste los dulces O un niño Pero normalmente es así Beat stars No la he visto, como sabéis no me gusta No me gusta Los burritos Persona 5 ¿Nada junto? Que caso me guste esto El mismo pelo y todo Ay, lo corté Bueno, no tarda Fuck Esta es muy ¿Cómo decirlo? Ojalá se hubiese hecho, ¿sabes? El cambio como hizo Ay, se me olvida el nombre Coño Se me olvida el nombre Tetsuna Como hizo Tetsuna Me quiero agarrar Ya me he convertido en nylon ¿Sabes? Uy, se mola Pero más Pero más En fin En fin ¿Quién era? Era Akane Akane Maruyama Nueva nacimiento Hokkaido Cumpleaños 8 de septiembre Edad 16 años Tipo sangre Tipo B Inscripción Lo único que sobrevive Son aquellos que pueden cambiar Deposición silenciosa Y tranquila Bueno, sea postura silenciosa Y tranquila Las personas a menudo Se denominan robots Porque sus emociones Son menos elevadas Y siempre piensan Razonablemente Mi especialidad es cocinar Y mi pasatiempo Es recolectar sales de baño Wow Que pasatiempo tan bacano La única que hemos tenido Ha sido De Sakuya Miyako Casi De Miyako No hemos tenido nada Aún O sea De poseyo Me he reído Uy Vamos a poner el primero ¿Eh? No Me voy a poder No se parece nada No se parece nada La otra era Más Grave ¿Sabes? A ver si sale Ay Dios Y todo Guau Esa es la voz Bien estás también En serio Esa era la voz Esa era más o menos La voz Que tiene el anime La siguiente Que es como muy Me recuerda Me recuerda muy Mickey ¿Sabes? No es vaga Pero me recuerda muy Mickey ¿Sabes? En el plan En el estilo De que De la elegancia De Mickey Hoshi Me refiero ¿Vale? Es como está Esto ¿Qué? ¿Qué? No es todo ayuno ¿Eh? No todo ayuno Es Ayaka Tachikawa Ayaka Tachikawa Vale Lugar de nacimiento Tokio Cumpleaños 11 de noviembre Edad 17 años Tipo sangre Tipo A Inscripción Otros son otros Yo soy yo misma La más joven De las tres hermanas Tenía un poco De optimismo Bajo la influencia De sus dos hermanas mayores Y siguió su propio camino Sin ser influenciada Por otros Por otros Es fuerte Pero también se preocupa Miembros sexy Entre los miembros Pues sí La más sexy Por eso también lo he dicho Es que por eso me recuerda a Miki Es que Miki es supuestamente La más sexy de todas Por el estilo Y todo el cuerpo Y todo En fin Ya entendéis ¿Vale? No hace falta que lo explique Bedlidle Master No se va a seguir Ya te lo digo ¿Eh? El cambio de haido Es que Uff Es brutalísimo Y la Sundere Otro Sundere Sí Otro Sundere Nicole Saito Lugar de nacimiento Prefectura de Kanao Kanagawa Kanagawa Porque recordáis Comprano 7 de julio Edad 16 años Tipo sangre A Inscripción El talento se otorga A aquellas que Pueden trabajar Estoico y trabajadora Sigue intentando Todos los días Convertirme en el ideal Que El ideal Que Imaginé Usted y los demás Tienen un lado duro Y las palabras Para su alrededor Pueden ser un poco duras Me gustan los conejos Uhhh El style El style De Van Dream Igual Conejos No hay más palabras Es mona Es que es muy Es muy mona Pero es que Me ha llegado un poquito mal Cuando le ha hecho A mí Vale Que sí Que es para madurar Que lo entiendo Pero Pero vale Hay mejores maneras Tampoco tiene voz Madre por Dios Cago en Y las demás Adelos Estos Supuestamente 22 7 Son Un grupo De 11 idols Me encanta la gente Como estaba en el primer capítulo Cuando leí los comentarios Y después habéis visto El segundo capítulo 22 7 ¿Sabéis? Es 2 Más 2 Más 7 Hacen 11 Y es 11 En fin Las extras Salen las extras Nope O sí Manga Hostia Que tiene manga Perro Tiene potencial Estas cosas ¿No lo crees? Pequeño Timothy Y Madre 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 Vale En fin Las demás idols Que no sabemos Estas ponen Ex episodios O Para futuros episodios Imagino A ver Vamos a presentar Las demás idols No tiene Cambio Solo tiene el modo ropa Y nos presenta aquí Mira Las voy a presentar Ahora Las voy a presentar En un futuro O no ¿Quién sabe? Wikipedia Volvamos a la Wikipedia Porque ahí se venían los nombres Eh Aquí estás Vale Supuestamente Tú eres Susuhana 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 Aquí está Mikami Kamiki Se llama Mikami Kamiki Lugar de nacimiento Prefectura de Kioto Cumpleaños 2 de Octubre Edad 16 años Tipo sangre Tipo 0 Inscripción 3 años en pájaros Autodidacta Con una personalidad Tranquila Ahora ponemos El sello ¿Vale? El sello No sé Eh Calma Y nunca te enojes Eh Anacida De una familia Famosa En Kioto Y criada Bajo una educación Estricta Es educada Y hermosa Le gustan los pájaros Es mono Tampoco tenemos voz Vaya por Dios La siguiente Pues vamos a ver 15 años Otra pequeña Vaya Takats Vale Vaya en orden Eh Yuhi Toyo No me das que la semana De ¿Dónde está Toyo? Yo he leído un Toyo antes Mierda Eh Yuhi Toyo Lugar de nacimiento Kaoshima Cumpleaños 28 de Abril Edad 15 años Tipo sangre AB Inscripción Todo lo que se hace Se hace Se hace realidad Todo lo que se hace realidad Todo se hace realidad Si lo deseas Personalidad muy refrescante En el club deportivo El comportamiento Es un poco masculino Y no soy buena Actuando linda Mi aparte favorito Es el fútbol Genial Ahora presentamos A otra idea Es ella Y no tiene nada Vaya El último Imagino que es Sugomi Hiragi Sumogi Hirami ¿No? Sugomi Hirami Hiragi Perdón Nueva nacimiento Tokio Cumpleaños 4 de febrero Se parece a A Clarice Se parece a Clarice Por la cara Aún no se presenta Pero yo ya las presento Todas a la idea Ya que estamos Estamos a las 11 No me jodas 11 años Tipo sangre Tipo B Cumpleaños 4 de enero Mi inscripción Las guños Aparte de morir Siempre es fácil Y divertido Y Nori es buena Las cosas de las sagradas Tienen habilidades especiales Que pueden olvidarse En un segundo Ella es de Shiguya Y tiene una autoproclamada Chica criada En Harajuku Mi colega favorita Es el pan dulce Oh my Vale Una vez presentado Los personajes Vamos aquí A esto A la artista A ver si tiene voz Tiene voz No vamos a escucharla O si vamos a escucharla No lo sé Esta va a ser la voz En un anime Si la ponen No lo sé No está mal No está mal Me gusta Capítulo número 4 Flores floreciendo en promesa Vale Aquí vemos a una Loli Vale Lo van a encontrar En el pasado Sakura Genial Vamos a Sakura de niña Aquí con sus padres ocupados Supuestamente Aquí su abuela Le está creando Como hemos leído La información del personaje Aquí Sakura Le ha contado Sus sentimientos a Miu Y Su abuela No me digas Que la abuela va a morir Por favor Es lo más triste Como puedes decir Esto es en YouTube ¿Verdad? Yo tuve Tu vídeo está disponible en tu país Vaya por Dios Historia El 22-7 En el primer live Feositoso recibió un concierto Un nuevo comando del muro Que por cierto El concierto estuvo Cremita Y Miu Lo hizo bien Hasta que vio a su madre Porque la habían invitado Los gestos Los directos Decime una carta De esto De la empresa Que vaya a ver Lo de Miu Bueno Miu Lo hizo bien Hasta que vio a su madre Y dice Está bien el concierto Me encanta Todo está saliendo bien Y de repente Puedo agarrar luces Y va su madre Va su madre Se distrae Se vuelve Tímida de nuevo Después cuando suelta El sonido Se estropea Ella pone a tocarse el piano La madre está Wow Increíble Van a hablar Y yo en plan De Increíble concierto de Miu Miu se merece Vamos Todo Y es el centro Recordad Es el centro Dispara con éxito El hueco grabado El hueco grabado Con mil flores de cerezo En un vistazo Goda Que es el productor Me recordad De Idol más De Cinderella Girls Igualito Que no era mamadísimo Pero era como Que daba miedo Todavía su personal Respondieron nuevamente A su actitud Impludente del muro Y con prisa Los miembros del hueco De la portada De la revista Se decidieron Y se alegraron Ojalá tenga 25 capítulos De este anime Sin embargo La flor de la flor de cerezo Sakura era diferente Sakura con sentidos especiales En Ichimoku Ichimoku Senbo Sakura En el cofre Había un recuerdo De la abuela importante En fin Vamos a ver Los dos avances 4 La flor prometida Aquí habla Sakura En todos los capítulos Se ha hablado Miu Y esta ha hablado Sakura Que está bien Que se hace La historia En cada una Mirad a esa waifu Mirad a esa waifu Y el ending Vamos Ah si Hablando del ending Buf El ending Se le abren los ojos Que pusieron O sea A veces Aquí tengo No tengo una duda O sea Si y no Han sacado Justo en este capítulo Sacaron un ending Que es el ending De De agua De agua De Miu Y yo en plan De What Claro Y no se que hacer O sea A ver Quiero poner los dos endings Que han salido en primer y segundo capítulo Pero también quiero poner El ending De Miu Voy a hacer esto Voy a poner En este ending Voy a poner El de Todas El de Casario El 1 y 2 Y en el siguiente Cuando grabes Para el capítulo El avance del capítulo 5 Voy a poner la de Miu Y si sale La de Clara La de Clara La de Sakura Ahora me va a cobrar En fin Vamos a ver avance En En internet En Twitter Si no se peta Twitter Yo Lo agradezco Pero se va a petar Vale Entonces Amplía Vamos aquí a Sakura Feliz No se vamos a poner ahí Vale En el viaje Como he dicho Vamos aquí con Miu Preocupada Gracias internet Vamos a Sakura Miu preocupada por Sakura Y no me caerá Y no me caerá el internet Porque ha decidido Petar Ha dicho Voy a petar Vale Vale Vamos a poner el grande Vale Vamos aquí a Sakura Los cerezos La flor de cerezo La flor de cerezo Uff Creo que no pasa nada más Que no pasa nada En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Ha quedado largo Voy a poner como he dicho El ending de todas Y después en el siguiente Pondré la de Miu El ending Y nada Yo aquí lo dejo Así que Ale Tenía muchas ganas de este anime Lo voy a esperar Pero con muchas ganas Y no sé cuántos capítulos va a haber Yo quiero que haya Veinte mil No en verdad no Si hay veinticuatro Soy feliz Doce Para mí doce ¿Qué es eso? A mí no me diera satisfacción doce Pero ojalá Ojalá haya más de doce Ojalá Yo solo espero eso Lo espero porque es que tengo Vamos Ganas Ganitas Doce Mierda Así que Joder Ya me han chafado el anime No mentira Lo voy a ver con muchas ganas Y os vais a caer Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima It's coming